Hey como anda mi gente yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo video de Red Dead Redemption 2 y en este les voy a mostrar a como conseguir uno de los mejores caballos del juego completamente gratis y al principio de este aparte de que es blanco y se ve muy muy bonito así que si ustedes tienen al principio el primer caballo que les dan que no es tan bueno o si no tienen tanto dinero verdad si no hicieron el glitch ese si lo quisieron hacer legal y quieren conseguir un muy muy buen caballo de manera gratuita esta es la guía que tienen que ver vean como la velocidad y el manejo es elite se vende por 120 pesos pero aquí lo importante es que es de tipo superior y de raza árabe ahora yo no se mucho de esto de caballos y de equitación y todo eso pero estuve investigando y creo que esta raza la árabe es como de las mejores del mundo ya me lo dirán ustedes en los comentarios si es que si le saben a esto pero no es mejor que un caballo de carreras vean como aquí tengo a mi pura sangre Rari que tiene toda la velocidad y casi toda la aceleración esta tiene muy buenas muy buenas atributos pero aquí lo importante es que el manejo es elite y que la calidad es superior entonces por eso lo eleva quien sabe si sea mejor o si sea aún más rápido que un caballo de carreras pero definitivamente yo creo que se cansa menos o debe de dar ahora para encontrar este tienen que estar bien atentos por ejemplo vean aquí yo estaba en un gameplay normal con mis amigos buscando el caballo en esta zona que ahorita se las voy a mostrar en el mapa y de repente cuando lo encuentren pueden que tenga la misma reacción que yo chéquenme martini vato no mames no mames no mames no mames vato no mames vato no mames vato no mames vato está enfrente de mil caballo en el caballo vato no mames todo mi momento estuve esperando para eso puta madre no se que hace no mames vato yo dije ya se cayó el boboso así es así es pues ustedes lo pueden encontrar aquí vean perdonen que pongo esta foto pero es que se me olvidó mostrarla cuando estaba grabando el video pero es justamente hasta arriba hasta arriba del pueblo de Valentine a la izquierda van a ver ustedes aquí un lago que se llama Lake Isabella yo lo encontré justamente ahí donde estaba la flecha así que si ustedes van por ahí van por ahí paseando y eso ven al caballo lo que tienen que hacer y con lo que yo les recomiendo es que le tiren el lazo desde su caballo o pueden simplemente acercarse poco a poco a él tranquilizándolo y etc es lo mismo pero créanme que yo encontré más fácil porque me tardó mucho tiempo domarlo al caballo siempre me tiraba ir con el caballo persiguiendolo y tirarle el lazo y ya ahí cuando vas agarrándolo en el lazo poco a poco lo vas tranquilizando hasta que se deja montar ahora tengan mucho cuidado porque cuando lo monten evidentemente tienen que ustedes ir del lado contrario ahí está la explicación creo que no hay pierda nada más tienen que ir del lado contrario con el stick este y tienen que tranquilizarlo al mismo tiempo no sé por qué yo me tardó demasiado aunque según yo lo estaba haciendo bien igual y no hasta que como que de repente aquí como que se buguea un poco en las rocas algo que no no sé qué pasó el punto es que también lo empecé a tranquilizar hasta abajo a la derecha vean como cada que me parecía cuadrado le ponía cuadrado y al final lo pude domar al caballo y ya se pone estable y lo único que tenemos que hacer una vez que ya lo hayan domado es quitarle nuestra silla al caballo principal que nosotros teníamos y ponérselo a este y ya pueden ir al establo pueden renombrarlo todo listo y ya va a estar este guardado ahora les digo habría que comparar a ver cuál es mejor si un pura sangre de carreras pero les digo ese solamente es de la edición definitiva me parece que lo pueden conseguir en un establo también si lo compran ah y otra cosa no les quiero spoilear pero ojo no se spoilear no se preocupen este caballo albino lo pueden comprar en un establo ya más avanzado del juego pero me parece que vale como mil y tantas monedas entonces tenerlo gratis y de este color blanco aparte es muy muy bueno así que bueno gente ya les diré cuál será más rápido en un mitos y mentiras de Red Dead Redemption 2 pero mientras conformémonos con lo que hay y probablemente este viernes se haga el primer mitos y mentiras de este juego gracias por haber visto el video gente pásenlo con sus amigos si quieren ver dónde debe estar este caballo suscríbanse a mi canal para no perderse el nuevo contenido que suba síganme en todas mis redes sociales para que vean qué es lo que hago y nos veremos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!